Saludos hermanos, buenos días. Celebramos hoy martes 15 de octubre la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Interrumpimos nuestra lectura continuada de la carta del apóstol San Pablo a los Galatas, porque la fiesta de hoy de Santa Teresa tiene lecturas propias. Y vamos a comentar el Evangelio del Día, que es de San Mateo, capítulo 11, un episodio del Evangelio que yo creo que es conocido por todos, que dice así. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis el descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Bien, hasta aquí la lectura. Todos conocemos estas palabras que el Señor nos hace de ir a Él, los que están cansados, agobiados, ¿verdad? Y a veces pasamos por alto, o podemos tener la tentación de pasar por alto, la primera parte de este Evangelio, que es esta oración tan bonita de Jesús. El Evangelio no nos ha dejado muchas oraciones de Jesús, algunas sí. Hoy escuchamos una. Te doy gracias, Padre, Señor, del cielo y de la tierra. Fijaos, ¿no? Qué bonito. Cómo Jesús alaba a Dios Padre, le da gracias. Y hoy el motivo de esta alabanza y de esta acción de gracias del Señor es que Jesús dice que el Padre ha escondido a los sabios y entendidos una serie de cosas que ha revelado a los pequeños. ¿Qué cosas? Los misterios del reino de Dios, los misterios del corazón de Dios. Y dice Jesús, sí, Padre, así te ha parecido bien. Esto es, lo bueno es así. ¿Y por qué esto es importante? Porque para conocer a Dios, para entender a Dios, hay que hacerse pequeño. El que se considera a sí mismo sabio, entendido, no entiende a Dios, no puede comprenderle, no puede entender los misterios de Dios. No puede entender que Dios ame mi debilidad, que Dios abrace mis pecados y me perdone siempre. No puede entender que Dios me pida que ame a los que me caen mal. No puede entender que Dios muera por mí en la cruz. Sin embargo, los que tienen un corazón sencillo, pequeño y humilde reconocen la grandeza de un Dios que nos da la vida. La grandeza de un Dios al que le ha parecido bien hacer las cosas así. Pues con la confianza que un pequeño tiene en su Padre, le parece bien. Y luego hay otra parte muy bonita que nos cuenta el Señor. Todo me ha sido entregado por mi Padre, nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Fijaros, nosotros conocemos a Dios porque Jesús, el Hijo de Dios, nos ha revelado quién es Dios. Yo no me invento quién es Dios. Yo no decido cómo es Dios. Yo no le exijo a Dios cómo tiene que ser. Yo a Dios le conozco porque Dios se revela, porque Dios se da a conocer y porque Dios se revela y se da a conocer en su Hijo Jesús. Jesús es el camino para llegar al Padre. No hay otro camino. No hay otra fuente de luz, de conocimiento, de amor para llegar a Dios, nuestro Padre, que no sea Jesús. ¿Cómo conozco yo a Dios? Porque Dios se ha revelado, se ha manifestado en su Hijo Jesús. Jesús, que es Dios también. Y por eso no hay otro camino para nosotros. Yo no puedo conocer a Dios si no es el revés de Jesús. Y no puedo conocer a Jesús si no es porque Dios me lo ha manifestado y me lo ha revelado. Y esto significa que mi condición pequeña me tiene que enseñar a reconocer que yo no invento quién es Dios. Yo no decido cómo Dios tiene que ser. Dios es Dios. Y no le puedo manipular, no le puedo hacer ya mi antojo. No, tengo que aceptar a Dios como es. Y a veces no es fácil aceptar a Dios como es porque los caminos de Dios no son fáciles. Por eso hay que hacerse pequeños y tener confianza. Tomar su yugo, aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y así poder vivir con descanso en el alma. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.